José, gracias. Las empresas municipales de Cali responden a denuncias de los trabajadores hechas en Pacífico Noticias sobre el desgreño en la Petar de Cañabra Alejo. Hablan Gilberto Sepúlveda, jefe del Departamento de Tratamiento de la Petar, y Carlos Gallego, director de Aguas Residuales de MCALI. Luego de las denuncias realizadas por los trabajadores de la planta de tratamiento de aguas residuales, MCALI respondió a estos cuestionamientos a través de Gilberto Sepúlveda, jefe del Departamento de Tratamiento de la Petar, y de Carlos Alfonso Gallego, director de Aguas Residuales y Tratamiento Básico de las Empresas Municipales de Cali. Ambos expresaron que la no utilización del cloruro férrico no implica que las aguas que llegan a la Petar se vayan al río Cauca sin tratamiento. El hecho de que no se utilice cloruro férrico no quiere decir, no significa que las aguas residuales de la ciudad de Cali que llegan a la Petar se vayan sin tratamiento. De hecho, vale la pena agregar nuevamente que la planta se diseñó para que trabajara sin cloruro férrico. El cloruro férrico es un ayudante para aumentar un poco la eficiencia. Carlos Alfonso Gallego agregó que no hay ningún tipo de contaminación en las aguas residuales por la no utilización de cloruro férrico y que este solo ayuda a mejorar la eficiencia en el tratamiento. La entrega de aguas residuales al río Cauca producto del tratamiento en la Petar cada hora es monitoreada por un laboratorio de en Cali que es acreditado y que toma las muestras y que las muestras pueden ser consultadas y son revisadas por el ente ambiental porque es que no tenemos el propósito de contaminar. Alberto Sepulveda, jefe del departamento de tratamiento de la Petar reconoció algunas deficiencias en el funcionamiento de la planta, pero expresó que los daños producidos por estas averías son mínimos. Podemos informar que desde hace ocho días la gerencia de acueducto firmó un convenio, un acuerdo con la firma promoambiental para hacer el retiro de todo este material. El funcionario agregó que frente a los daños del greenhouse o planta de deshidratación de residuos sólidos ya se están haciendo las gestiones para su reparación. Hemos estado pidiendo a los proveedores potenciales de que nos propongan unos nuevos materiales, efectivamente es probable que podamos encontrar o que nos propongan unos nuevos materiales más resistentes a la radiación ultravioleta. A través de este comunicado las empresas municipales expresaron que se encuentran realizando una serie de inversiones a largo plazo para mejorar el tratamiento de las aguas residuales por parte de MCALI.